Hola, bueno, les voy a contar un poco cómo fue todo esto de haber venido a un mundial y bueno, la verdad que es una experiencia y que todavía no sé con qué palabras definirla porque fue un encuentro de muchas emociones, mucho miedo, mucha presión y a la vez mucha alegría y sobre todo emoción por todo el esfuerzo que hicimos para poder llegar y bueno, para estar en el mismo lugar a donde sabemos que están los mejores del mundo y de hecho que nos los cruzamos en los pasillos y en vez de mirarlo ahora por una pantallita lo vemos en vivo y en directo, así que la verdad que es una experiencia inolvidable todavía no caigo del todo de haber estado patinando ahí, haber escuchado From Argentina Euphoria es como una sensación enorme e inolvidable que la verdad que nunca pensé que me iba a llegar a pasar y bueno, con respecto a la pista, a cómo nos sentimos, muy felices y muy emocionadas por patinar en un mundial por primera vez y también lo disfrutamos un montón la presentación fue buena, fuimos muy aplaudidos no logramos por ahí obtener los resultados que quisimos pero bueno, este primer mundial era para venir, probar, ver cómo era así que bueno, el objetivo está cumplido logramos por acá